Buenos días, señor presidente, un gusto estar con usted el día de hoy. Lo vamos a vacunar contra influenza y COVID, Abdalá. Todo lo que lo pueda hacer es importante, es mejor prevenir, mucho mejor. Los invito a todos que puedan hacer. Las vacunas son muy seguras y ayudan. Muy bien, la vacuna de influenza, ¿se puede hacer simultáneamente con COVID? Señor presidente, va a ser el mismo brazo izquierdo o si usted lo prefiere, brazo izquierdo o brazo derecho. ¿Cómo usted lo ve? Izquierdo. ¿En la izquierda las dos? Ok, perfecto, muy bien, valiente. ¿Vamos a subir su manguita hasta el hombro si es tan amable? La derecha no está. No me ayudó mucho porque perdieron los astros. Oh, muy bien. Sí, ayer ya lo cepillaron. Muchas gracias. La amarilla, el color. Gracias. Gracias. Señor presidente. De acuerdo, de las primeras. Perfecto. Muy bien. Van con la influenza. Sí, primeras. Tocó su brazo, aplicó. No se sintió nada. Apretamos tantito si está lo noble. Perdón. Apretamos un poquito con su brazo derecho. Cuando se quedaba el mensajero de la salud, porque no había carreteras en el pueblo, sino el señor. Amor. No había carretera y toda la comunicación era corrido. Y entonces, con el presidente López Mateos, fue un buen presidente, que fue el que entregó los libros de texto por primera vez. De acuerdo, escucha. Bueno, en mi pueblo, en la época del presidente López Mateos, llegaron los libros de texto, gratuitos. Porque antes los padres tenían que comprar los libros. y ese fue un buen presidente. Impulsó mucho la educación. Y también la salud. Y llegaba a mi pueblo un barco con vacunas. y estábamos en la escuela. No nos gustaba mucho. Porque también llevaban hombrisera. Y vacunas. Se llamaba el barco el mensajero de la salud. Los planes de vacunación en México siempre han dado muy buenos resultados. Es una muy buena historia de salud pública. Qué bueno que estamos ahora vacunándonos. Seguimos con la señora presidenta. ¿Almovil ya colada? Gracias. En todos los hospitales, centros de salud se van a poder aplicar las vacunas. En hospitales del seguro social. ¿Ya terminaste? Los hospitales del seguro social del Issste pueden ir a los hospitales del seguro social del Issste también en hospitales de la Marina de la Secretaría de la Defensa en los hospitales en los hospitales de Pemex. Todos los que son hospitales federales y el IMSS de bienestar. y ya se está organizando para que toda esta temporada se pueda aplicar la vacuna y cuidarnos por el invierno. para eso es esta vacuna. Las dos ayudan con este proceso. Los que tienen más de 60 son los que recomiendan a los médicos que deben de vacunarse. Yo todavía no llego a 60 pero como tengo que poner el ejemplo aquí estoy. Ok, ya se nos entrega desde el coordinador de la señora Roque. Muchas gracias. Gracias. Gracias.